La cita se pactó a las 9 horas y a los pocos minutos hizo su arriba la unidad deportiva Rubén Castro Bojorquez, el regidor Abraham Medina Jiménez, quien no pudo ocultar el entusiasmo por esta reunión. El clima pareció haber conspirado a nuestro favor con unos rayos de sol radiantes y una leve ráfaga de viento que amenizaba el recorrido de un kilómetro que estaba por iniciar. Tocando el tema del deporte local, Abraham Medina sabe que desde su posición puede ayudar al deportista mexicalense y dijo tener planes a corto plazo para combatir, entre otras cosas, la obesidad infantil. El 4 de septiembre de 1986, aquí en Mexicali. Soy ingeniero civil, orgullosamente cimarrón, y aquí en la UABC. Sí, desde los 7 a los 13 años estuve en karate con Carlos Valencia, y de ahí hasta los 19 practiqué boxeo. Ya únicamente traté de venir a correr aquí a la universidad. Me gusta ver el boxeo y, por supuesto, ir a apoyar a los águilas, ¿no?, en el estadio. El boxeo local aquí en Mexicali creo que le hace falta promoción, le hace falta apoyo al boxeo amateur. La verdad, considero que está un poco descuidado. Ahorita ya ves que hay otros deportes donde la gente está empezando a llevar a sus hijos, ¿no?, como el baletodo y eso, y están descuidando el boxeo. Y, pues, a mí sí me gustaría, ¿no?, encontrar, estamos nosotros buscando la manera de poder apoyar más al boxeo desde pequeños hasta la etapa profesional. No estamos ahorita en la mejor etapa del boxeo mexicano. Hemos tenido mejores etapas, ¿no?, en la época de Julio César Chávez. Admiro en relación al boxeo a Mohamed Ali, porque de Mohamed Ali aprendí que la voluntad es mejor que la habilidad. Si tienes ganas de hacer las cosas y, aunque no tengas debilidad y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas, vas a poder salir adelante. Y esa es la máxima de Mohamed Ali y yo creo que aplica en todos los deportes y en la vida personal también aplica. Cuando México perdió contra Bulgaria, en el Mundial de 1994, en los penales, ahí donde Jorge Campos, este, ahora sí que dejó mucho que desear. En el fútbol mexicano, este, le voy al Cruz Azul. En la NFL, a los Steelers. ¿En la NBA? A los Lakers. ¿Y en las grandes ligas? Yo creo que es un tema que tenemos que atacar de fondo. Empezar a hacer programas de activaciones a las escuelas primarias, empezar a promover más las minunidades que se encuentran aquí en la ciudad, para que nuestros niños empiecen a venir a practicar deportes. Ocupamos hacer más programas de activación deportiva, desde el nivel primaria hasta nivel universidad. No darle un seguimiento, porque muchas veces hacen programas en las primarias, luego en la secundaria y luego en las preparatorias ya lo sueltan. O sea, tenemos que tener un programa deportivo que vaya desde la primaria hasta nivel universitario. Nosotros ahorita estamos empezando a promover las unidades deportivas. Estamos invitando a la gente a que practique deportes, las estamos activando. Por ejemplo, estamos preparando programas en los cuales los niños puedan ir a las unidades deportivas a practicar boxeo, a practicar fútbol, a practicar béisbol, a practicar softball, y que también tengan con qué jugar y contra quién jugar, que es lo más importante. Con información de Guillermo Valero e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.